Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy vengo con 6 media puntas que finalizan contrato y quedan libres en la liga Smart Bank Comenzamos Ya van finalizando las posiciones, hoy vamos con la de media punta que la verdad es que había muy poco para elegir de hecho vais a ver que he cogido algunos futbolistas que suelen jugar casi más en banda que en la media punta pero me he tenido que poner poco exquisito y he tenido que ir a ver que en algún momento de esta temporada hayan jugado de media punta ya digo que no, no sé si hay alguno que sea un medio punta puro pero bueno, yo creo que todos los 6 que vamos a nombrar hoy pueden jugar en esa posición vamos a empezar por un jugador que ha sonado de hecho en las últimas horas para el Real Zaragoza como es Manu Molina ¿Por qué? porque ha sido jugador de la Unión Deportiva Ibiza de Carcedo esta última temporada y este año en 38 partidos ha dado 3 asistencias es verdad que ha jugado más partidos bueno, de hecho diría que la mayoría de los minutos los ha disputado en el doble pivote pero es un futbolista que también ha tenido algún minuto por delante del doble pivote es un futbolista muy creativo de los que les gusta meterse casi casi entre centrales para sacar el balón y era el canalizador del juego ofensivo de la Unión Deportiva Ibiza un futbolista que con 30 años ha alcanzado yo diría que la madurez futbolística quizá está en su pico de su carrera y creo que es un jugador que puede tener muchas novias en la Liga Smart Bank de hecho, yo ya sabéis que en este tipo de vídeos me gusta decir más o menos en qué rango de equipo veo jugando a estos futbolistas y a mí Manu Molina me cuadra prácticamente en cualquier equipo si os digo la verdad, creo que de zona de playoff para abajo lo veo jugando en cualquier equipo ha jugado 38 partidos en un equipo como el Ibiza que ha hecho una buena campaña así que, pues bueno, no me sorprendería que lo fichase cualquier equipo de mitad de tabla pasamos al siguiente, que es un futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas que ayer precisamente caía derrotado en el playoff así que no será equipo de primera división en la siguiente campaña ya sabéis que era el equipo que yo pensaba que iba a subir así que, bueno, al final no se ha podido dar 29 partidos esta campaña 2 goles para el jugador de Las Palmas y yo creo, volvemos ahora mismo de Manu Molina, ¿vale? es un futbolista que ha jugado casi siempre de medio centro de hecho incluso ha llegado a jugar de pivote alguna vez pero es que no había futbolistas media punta entonces, pues he tenido que ir a buscar ese rango de medio centro creativo, con buena salida de balón un futbolista que pueda jugar unos metros adelantado creo que Fabio González no ha jugado este año en ningún momento de media punta esto tengo dudas porque obviamente no he visto todos los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas pero creo que tiene capacidad para hacerlo y creo que podría dar buen rendimiento no me sorprendería que acabase renovando por Las Palmas porque al final ahora Las Palmas va a tener que quedarse en la Liga Smart Bank no creo que toque demasiadas cosas así que no me sorprendería ver a Fabio González renovando por Las Palmas una temporada más y el siguiente futbolista que vamos a ver es precisamente del equipo que ayer eliminó a la Unión Deportiva Las Palmas que es el Tenerife para hablar de Alex Bermejo el futbolista de 23 años que, volvemos a lo mismo es más jugador de banda este año en 29 partidos ha hecho dos goles pero este sí que ha jugado bastantes minutos de media punta esta temporada creo que es un futbolista con mucho potencial un futbolista que para la Liga Smart Bank es un recurso bestial de hecho me sorprende que haya jugado 29 partidos solo entre comillas porque creo que es un jugador muy muy bueno es verdad que en el Tenerife hay mucha competencia veremos a ver qué pasa porque yo creo que él va a pedir un contrato más alto creo que va a subir sus pretensiones porque sus últimas campañas han sido buenas ha tenido muchos minutos y veremos a ver si llega un acuerdo con el Tenerife que creo que, al igual que decía antes de Fabio creo que Bermejo lo más probable es que acabe llegando a un acuerdo con el Tenerife para renovar ya digo que yo no sé si estos jugadores tienen ya algún precontrato o algo hablado con sus clubes para renovar no lo sé, ¿vale? entonces yo voy a hacer como que quedan libres y yo a Bermejo lo veo jugando en cualquier equipo de la Liga Smart Bank quizá no de titular pero sí como ese futbolista revulsivo unos días titular, otros suplentes saliendo desde el banquillo y creo que podría funcionar realmente bien vamos a pasar al cuarto futbolista que es uno de mis preferidos he hablado de él muchas veces de hecho los que sigan más el canal lo saben que es Borja Sánchez el media punta del Oviedo que es verdad que este año ha jugado casi más tirado a banda izquierda que de media punta pero no hay que olvidar que su posición primigenia es la de media punta este año en 40 partidos 5 goles y 9 asistencias la verdad es que son unas cifras espectaculares para un jugador que ya digo ha jugado en banda o en segunda punta pero casi siempre ha tirado a banda izquierda y es un futbolista súper creativo de mucho toque de balón creo que todos hemos pensado siempre que tenía un techo realmente alto pero hasta esta temporada no habíamos visto una demostración palpable de lo que se preveía porque tú lo veías y decías este chico tiene condiciones pero no acababa de ser esa pieza y este año participa en uno de cada cuatro goles de su equipo que es una auténtica barbaridad ya sea pasando o anotando y además es uno de estos futbolistas que hace más de lo que dicen sus cifras porque es el típico jugador que da siempre el pase para asistir que me gusta llamarlo a mí que es ese pase que genera el desequilibrio en la jugada aunque luego no genere estadística porque claro si yo le doy el pase a un compañero y lo deja solo y ese asiste a otro a puerta vacía mi pase no ha contado pero ha sido el pase que ha decantado la jugada y que ha sido decisivo y creo que eso Borja Sánchez lo hace realmente bien a mí me gusta mucho y creo que el año que viene va a estar jugando en primera división tengo pocas dudas al respecto el siguiente jugador y penúltimo es uno de los que más se ha hablado en las últimas jornadas porque con sus goles ha puesto patas arriba la Liga Smart Bank que es Gio Zarfino un futbolista que desde que llegó con el Extremadura a segunda división ha demostrado que tiene calidad de sobra para jugar en esta categoría a sus 30 años va a cumplir 31 ha acabado la temporada en el Alcorcón el cual ha descendido así que veremos a ver porque al igual que comentaba antes creo que Gio Zarfino yo creo que no va a renovar porque no creo que juegue en primera red y creo que va a haber muchos equipos interesados en hacerse con sus servicios es un futbolista que a mí me gusta jugando en el doble pivote pero creo que su mejor rendimiento lo da en la media punta este año en 29 partidos 7 goles una asistencia para el jugador argentino y creo que ya digo como mejor rendimiento da es cuando le das cierta libertad para soltarse e ir hacia adelante y ahí ya poder tener llegada al área poder ser ese segundo punta o media punta con cierta libertad de movimientos para sobre todo descargarle también de trabajo defensivo para que pueda tener más libertad a la hora de soltarse y pueda hacer cifras ya hemos visto 29 partidos 7 goles para un jugador de medio del campo me parece una barbaridad así que veremos a ver porque me parece un chollo en el mercado a disposición de muchos equipos y que yo creo que varios van a estar interesados en él y el último futbolista del que hoy quiero hablar es un jugador que yo creo que va a renovar por su actual equipo porque si no creo que sería una cagada bastante gorda que es Robert Navarro el futbolista de la Real Sociedad B que ya digo que yo creo que va a renovar y va a intentar estar en el primer equipo y va a andar yo creo que a caballo entre el primer equipo y el filial la verdad es que es muy malo para el filial de la Real y para estos chicos jóvenes el hecho de haber descendido porque a ver bueno partiendo de la base de que un descenso siempre es malo vale pero este tipo de jugadores así como Robert Navarro Roberto López todos estos chicos Karikaburu Turrientes a ver si me van ocurriendo sobre la marcha yo creo que tenían la el escaparate perfecto para foguearse en la liga Smart Bank para ir poco a poco adaptándose al fútbol profesional y claro ahora que vas a hacer porque Robert Navarro si se queda en la Real Sociedad B pues va a jugar en primera ref que podría estar jugando en la liga Smart Bank pero claro si se queda en el primer equipo no va a tener apenas minutos entonces yo creo que lo lógico aquí sería que lo renovasen y lo cediesen vale este año en 24 partidos ha hecho un gol y tres asistencias había bastante competencia en ese puesto de extremo en la Real Sociedad B de hecho estaba Alkainder que hablamos hace poco en un vídeo que os voy a dejar por aquí arriba y creo que es uno de esos jugadores interesantes en el mercado y que sí por casualidad acaba saliendo libre y un equipo le hace un contrato de 3, 4, 5 temporadas no se va a arrepentir y va a tener ahí una joya yo creo que para dominar en la banda los próximos años en la liga Smart Bank y además creo que la Real Sociedad no son tontos es un club que no se caracteriza por dejar escapar a sus jugadores precisamente y creo que lo van a renovar pero si no se le renovase yo creo que habría algún club incluso de los que han descendido de primera división que apostaría fuerte por traerse a este chico así que nada espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis cuanto antes llegue este vídeo a los likes que pedimos que en este caso van a ser 100 likes antes tendréis la siguiente parte del vídeo que van a ser ya los futbolistas de banda ya solo faltan los futbolistas de banda y los nueves así que ya vamos acabando y nada como os digo siempre ya sabéis la mejor forma para apoyar el canal es suscribiros que es totalmente gratuito dejar un like en este vídeo y nos vemos mañana con un vídeo nuevo chao recuerda siempre dar like suscribirte al canal y también recordarte que tienes la función gracias por si quieres apoyarnos en los vídeos y destacar tus mensajes y también la función miembros si te quieres suscribir a cambio de ventajas todos los meses chau 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 Gracias por ver el video.